Frente a tantas dudas que tiene el mundo acerca si vamos a volver atrás o vamos a ir hacia el futuro, si vamos a continuar por este camino, yo le he invitado a todos, nos hemos autoinvitado entre muchos, a que firmemos de vuelta acuerdos, consensos sobre las cosas básicas, elementales, que vamos a respetar y que todos nuestros países que nos rodean ya lo han hecho hace rato. Esas herramientas que me permitan decirle al mundo que esto que hemos empezado va a continuar. Y por eso hace falta también generosidad, porque lo importante no somos los dirigentes políticos, no somos nosotros acá los protagonistas excluyentes por los cuales empiezan y terminan las cosas. Los importantes son ustedes, son los argentinos, que consigamos oportunidades como estas de Vaca Muerta en todo el país. Por eso es un momento de tener generosidad y sentarse a una mesa y acordar estas cosas para llevar tranquilidad, llevar futuro a la casa de todos los argentinos. Este es un año histórico, bisagra en la historia de nuestro país, donde se define si tendremos 25 años de crecimiento permanente o volveremos a asumirnos en la oscuridad y la confrontación. Por eso es importante que tengamos esta generosidad de clarificar quiénes somos los que queremos realmente apostar a ese futuro distinto.